aquí les voy a mostrar las motos de la rodada, aquí yo ahora si van a empezar las cosas la GSX-R1000R de Jorge, saludos a la banda acá está la Ducati Street Fighter V4 de 4 acá está una BMW S1000R y luego está la SuperTuc 1290 del tremendo Moisés y luego la de mis sueños, la Aprilia RSV4 y luego la más humilde, la MT-09 mía y luego sigue la R1 de Ángel y esta otra BMW S1000RR tiene el paquete M y la BB es del grupo la KTM RC390 y la BB es del grupo y la BB es del grupo y la BB es de Lifa ¡Suscríbete! Me parece que me le voy a pasar este murrillo porque va a ir más lento y me va a ir frenando También este camarada de la Aprilia no tiene mucho con ella, entonces no se siente muy confiado Aquí los locos iban a ir dándole caña Estas bajaditas y estas curvas están... ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y con mucha gravilla, ya este camarada me la viene aventando ¡Auch! eso dolió esto esta peligroso eh, porque hay los árboles y las piedras y el despeñadero ¡Ah que chula bajadita! ¡Ay mamá! ¡Ah! 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 que bonita vista ahí la bahía es un río, una laguna, no sé que sea me imagino que era ahí extra en el agua y aquí la tratan 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 como hay de gravita suelta y el que va enfrente te la va aventando y cuando te pejan duele ven cabrón y aquí la atleta ¡Suscríbete! 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 Este lugarcito está está genial ahora vamos a grabar al de la BMW que es hermano del de la Aprilia ahora vamos a grabar al de la moto tiene un poquito más de ritmo el que el de la Aprilia vamos a grabar al de la moto 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 ¡Gracias! ¡Gracias!